queridos colegas, así que primero su curso, primero su aprendizaje y después se van a tomar ahí sus cervecitas, lo que tengan planeado para hoy día sábado. Muy bien, estimados colegas, nuevamente darles la bienvenida a nuestra tercera sesión. Permítanme, por favor, les voy a compartir material para que podamos seguir capacitándonos, para que podamos seguir aprendiendo. Me parece que no. A ver, a ver, una pestaña, una ventana, a ver. Listo, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, colegas, si se puede ver? Porque al menos yo aquí no puedo ver. ¿Me confirman, por favor, colegas, si se miran? ¿Me pueden confirmar? Sí se puede visualizar, profesora. Listo, muchas gracias, estimada. Muy bien, estimados. A ver, a ver, un ratito los voy a dejar de presentar y voy a volver a presentarles porque... Ay, a ver, es que me sale grande mi carita, pero quiero ver la pantalla para ustedes otra vez. Ya está. Ahora sí, ahora sí lo vamos a poder visualizar mejor. Está cargando un momentito. Listo, ahora sí, colegas. Muy bien, colegas, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Nos habíamos quedado en la sesión pasada, por acá, por acá, por acá. Habíamos visto lo que era liderazgo, las ventajas, habíamos visto esto. Ah, ya, acá nos habíamos quedado. En cómo identificábamos los líderes, un pequeño repasito de lo que hicimos la semana pasada, rapidísimo, ¿ok? Vimos nuevamente un concepto general de los equipos de alto rendimiento. Vimos qué características tenían estos equipos de alto rendimiento, que eran altamente motivados, transparentes, eran autónomos, que compartían la responsabilidad. Así como también se comparte el reconocimiento, también entre ellos se comparten la responsabilidad y que se enfocan en el progreso, en la autonomía, que cada uno trabaja en lo suyo, pero sin embargo sus trabajos se complementan. Hoy día vamos a ver más a fondo cómo es esa complementación del trabajo de los equipos de alto rendimiento. Vimos el liderazgo, la importancia de poder identificarnos primero nosotros como líderes y después a las personas con las que trabajamos, los equipos que trabajamos, cómo identificarlos a ellos como líderes. Vimos esa importancia. Dijimos que había muchos test que podíamos aplicar, pero estos test tienen válidez si es que una tercera persona de manera imparcial los aplican. Es decir, si yo me autoaplico o le dejo a un trabajador para que se autoaplique estos test, no van a tener validez, ya que los test no tienen una, no por así decir, son dirigidos para que puedan responder a lo que se quiere y no a la verdad. También vimos de que para identificar líderes o nosotros identificarnos qué actitudes de liderazgo tenemos, estamos careciendo, también podíamos aplicarnos diferentes test psicológicos, ¿no? Como el test de personalidad, test de habilidades, test psicométricos, para ver qué habilidades de nuestro liderazgo ya hemos desarrollado y qué habilidades todavía nos falta desarrollar para poder llegar a ser completamente líderes. Y vimos, ¿no? Que la búsqueda de liderazgo es un paso muy difícil, porque si para nosotros nos es difícil identificar nuestro propio sentido de liderazgo, para otras personas, mejor dicho, para identificarlo en otras personas, va a ser igual o aún mucho más complejo. Una forma fácil en la que nosotros podemos identificar o podemos encontrar nuestro talento de líder es ponernos a pensar o a investigar trabajos anteriores que hayamos hecho con un grupo de personas. Y ser sinceros con nosotros, en esos trabajos, ¿hemos liderado o hemos sido liderados? Pensemos en ello un poco, si nosotros hemos liderado o nos han liderado a nosotros. ¿Para qué? Para poder ver qué actitudes mías debí mejorar o qué actitudes utilicé que fueron buenas en mi equipo. De ahí vimos las estrategias que utilizamos para poder presionar las actitudes de nuestros líderes a que exploten. Como era priorizar la fuerza de trabajo, la rotación, cuando los rotamos empleos totalmente diferentes o trabajos totalmente diferentes, donde la persona elige o el camino a la frustración o el camino al éxito. ¿Y cuáles son esos caminos? O lo toma como que me están presionando en mi trabajo o me están retando en mi trabajo. El camino que tome la persona, sabremos qué tan desarrollada está su habilidad de ser líder. Y la alineación a las metas de desempeño, hacer sentir a la persona parte del proceso. Y vimos cómo podíamos identificar a estos líderes realizando evaluaciones predictivas. Hablamos del coach, ¿no? Dijimos que la importancia de poder nosotros mismos educarnos o capacitarnos para ser coach. Dijimos, cuidado con las estafas también, que les van a decir, conviértete en coach en un mes, conviértete en coach en cuatro sesiones. Eso no es posible. Te van a dar algún inicio, algún indicio de cómo ser coach o un concepto general de qué es ser coach. Pero para poder formarnos como coach motivacional, coach de vida, coach organizacional, coach organizacional, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque para hacer coaching, primero empezamos con el, como se dice, el auto coach. Es decir, coach a nosotros mismos. Y ese proceso es un proceso largo que involucra desde lo que es psicología, psicoterapia con nosotros mismos, reconocimiento, autorreconocimiento, mejor dicho. Y después el conocimiento del comportamiento de las demás personas, dependiendo a qué tipo de coach queramos, queramos dedicarnos, ¿no? Si, por ejemplo, coach de vida, tendremos que prepararnos más en lo que es psicoterapia, en psicoterapia gestalt, para ser más específicos, de repente, tendremos que ver un poquito más por ahí. Si quiero ser coach organizacional, tendré que irme un poquito más al comportamiento organizacional, clima, cultura, todo ello. Entonces, no es un paso, convertirse en coach, no es algo fácil, no es como que un mes y listo, ya soy coach. Tenemos que tener cuidado con eso. Incluso el personal, de repente, para nuestros equipos que formemos, queremos contratar un coach para nuestra organización. Tenemos que ver claramente en qué especialización, dónde se especializó ese coach, dónde se preparó, los certificados que puede tener. Porque, como les mencioné, lamentablemente, hoy en día, muchas personas se autodenominan coach. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tuvieron un poquito de experiencia, tuvieron por ahí algún curso o algo, y ya se autodenominan coach. Y esas personas que pueden ingresar a nuestras empresas indicando que son coach, en vez de facilitarnos, de ayudarnos, de poder llegar a mayor productividad o poder llegar a mejores resultados, por el contrario, pueden perjudicar con una mala gestión. Entonces, siempre tener cuidado con eso. Y ustedes mismos, los invito, queridos colegas, a que puedan convertirse en coach. Y habíamos visto eso la semana pasada. Y nos quedamos acá, en la motivación. Específicamente, vamos a hablar de motivación laboral. ¿Ok? Dirigida un poco más hacia los equipos de alto rendimiento que queremos formar en las organizaciones. Ya sabemos que para ser líder, tengo que tener sí o sí motivación. Para ser parte de un equipo de trabajo, si soy líder, tengo que generar motivación a mis compañeros. Y si es un equipo de alto rendimiento, todos tenemos que tener motivación. La motivación acá es básico, ¿ok? La motivación ya no lo vamos a ver con un término bonito o romántico o utópico en las organizaciones, sino ya como algo indispensable. Sí o sí va a tener que existir motivación dentro de nuestras áreas de trabajo y nuestros equipos. Pero dentro de lo que es motivación organizacional, tenemos dos tipos de motivación organizacional. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Que justo también estuve tocando la idea con otro grupo, esos tipos de motivación de pura casualidad. Vamos a recordar esto. Motivación intrínseca y motivación extrínseca. Es decir, acordémonos siempre. Intrínseca de interior y extrínseca de exterior. Les explico. La motivación intrínseca es cuando es una motivación que parte de uno mismo. Es decir, cuando yo a mí mismo me nace las ganas de hacer algo, el deseo de mejorar en algo. Nadie me lo dijo, nadie me lo pidió. A mí me nació. Y yo misma me motivo. Cuando agarramos, de repente, alguna vez hemos querido llevar una vida más sana. Y cuando nos han dicho, tienes que llevar una vida más sana, tienes que comer, como que un tiempito lo hemos hecho y lo hemos dejado. A diferencia cuando nosotros mismos hemos hablado así a solas, uno con uno. Hemos hablado con nosotros y hemos dicho, a partir de hoy voy a llevar una vida más sana. Sin que nadie me presione, sin presumir a nadie, sin mencionarlo a nadie. Y lo hacemos mejor de lo que nos ejercieron la presión hace un momento. Eso es la motivación intrínseca. Cuando a mí me nace hacer algo. Si hablamos dentro de las organizaciones, supongamos que un trabajador agarra y dice, este, quiero mejorar en mi trabajo. Este, me he dado cuenta que estoy haciendo lo necesario y ya. Pero yo me conozco, sé de mis capacidades y sé que puedo hacer mucho mejor. Supongamos que ese trabajador se dedica a ventas. Y dice, y yo sé que en ventas puedo hacerlo mejor y puedo vender más porque tengo la capacidad. Ese trabajador se automotivó y nadie le pidió en el trabajo. En el trabajo nadie le dijo, quiero que vendas más, necesito que vendas más. No. Él solito se automotivó, se propuso la mesa y empezó a vender más. Esa es la motivación intrínseca. En cambio, la motivación extrínseca es cuando hay una motivación o un factor externo que motiva a los demás. Es decir, cuando yo les pongo un estímulo, un factor externo, y las demás personas se motivan por ese estímulo. Volvamos al ejemplo de, volvamos al ejemplo de trabajador de ventas, ¿no? Les digo a mis trabajadores de ventas, ¿saben qué? He visto que las ventas no están mal, pero siento que podríamos mejorar. Entonces, a partir de ahora les voy a dar un bono de ventas. Mensualmente, si ustedes superan esta valla de ventas, les voy a dar un bono. ¿Qué va a pasar? Ahí está mi motivación extrínseca. Ahí está mi factor externo. Les he dicho que les voy a dar un bono a un bono si me superan las ventas. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores? Van a aumentar las ventas, se van a esforzar más, se van a motivar para poder vender más. ¿Por qué? Porque hay un bono que les van a dar si ellos lo logran. Están motivados por ese bono. Yo les pregunto a ustedes, estimados colegas, ¿qué motivación es la que debería buscar mi equipo de trabajo? ¿La motivación intrínseca o la motivación extrínseca? ¿Cuál creen ustedes que es la motivación que deben buscar? A ver, vamos, vamos. Los leo, colegas. Los escucho si quieren participar. Pero tenemos que... La intrínseca. La intrínseca. Listo. Algo que va a hacer uno mismo. Muy bien. Gracias por ahí los opinas. Jonathan opinó. Intrínseca, motivación intrínseca. Vamos, vamos. Somos más personas y solo tres me están opinando. Yo quiero leer las opiniones de todos. ¿Qué motivación creen ustedes que debe tener mi equipo de trabajo? ¿La intrínseca o la extrínseca? Vamos, colegas. Si no opinamos, nos quedamos acá media hora calladitos. A ver. Rodrigo nos dice Emi. Muy bien, colegas. Lo ideal es la intrínseca, pero también es bueno los incentivos. Muy bien, Yanina. Como lo dice Yanina, la motivación ideal sería la intrínseca. ¿Ok? Pero las dos son buenas. Las dos motivaciones son buenas. O sea, no significa que una motivación sea buena y la otra sea la mala. No. Las dos motivaciones son buenas. O mejor dicho, los dos tipos de motivación son buenas. Lo único malo sería que no haya motivación en mi equipo de trabajo. Ahí sí, preocúpense. Si es que no hay motivación, ahí sí hay que ponernos en alerta. Pero sea cual sea el tipo de motivación que tengan, es bueno. Es cierto, tengo que procurar que mis trabajadores o mi equipo de trabajo genere motivación intrínseca. Es decir, que ellos generen su propia motivación. Pero en esta motivación intrínseca tenemos pros y tenemos contras. ¿Cuál es el pro de la motivación intrínseca? Que no me cuesta nada. ¿Ok? Si hablamos económicamente. No me cuesta nada. ¿Por qué? Porque es algo que los propios trabajadores se han generado. ¿Y cuál es el contra? Que yo no tengo control sobre esta motivación. Porque como es algo que ellos mismos se generaron, yo no tengo ningún control sobre ellos. Es decir, este, es decir, yo no voy a poder este, yo no sé cuánto tiempo le va a durar la motivación a mi equipo de trabajo, su motivación intrínseca. Yo no sé cuánto tiempo les va a durar. Yo no sé ni siquiera hacia qué objetivo se han plasmado la motivación. De repente la motivación intrínseca que ellos, al objetivo que ellos se han planteado, es diferente a la necesidad que yo tengo. Si regresamos al ejemplo, de repente mi necesidad es que el trabajador empiece a llegar más temprano. ¿Ok? Que llegue más temprano a la oficina. Pero la motivación intrínseca que él se ha planteado es vender más. Está bien, me ayuda a que venda más, pero no me está cubriendo la necesidad que yo tengo. Es decir, su motivación no me está cubriendo la necesidad que yo tengo de que llegue más temprano. Es un ejemplo. Entonces, eso es un contra de la motivación, que yo no tengo control. A diferencia de la motivación extrínseca, que yo sí tengo control de esa motivación, el pro de la motivación extrínseca. Yo tengo el control de la motivación. La motivación va a durar lo que yo decida que dure. Y la motivación la voy a dirigir hacia la necesidad que quiero cubrir. Si en este caso mi necesidad es que los trabajadores lleguen más temprano a trabajar, dirigiré mi motivación extrínseca para que cubre esa necesidad. Les diré, ¿no? A partir de ahora, los que lleguen más temprano van a recibir un bono de puntualidad. Todos van a dirigir su motivación a llegar más temprano porque van a recibir ese bono. Y está cubriendo mi necesidad. ¿Ok? Ese es el pro de la motivación extrínseca. Y el contra de la motivación extrínseca es, uno, que tiene un costo, ya sea inversión de tiempo, dinero o de atención, pero tiene un costo. Y, dos, que las motivaciones extrínsecas nunca van a poder ser, este, nunca van a poder generar una verdadera motivación interna. Es decir, siempre cuando el equipo se acostumbra mucho a las motivaciones extrínsecas, ya después ya no lo ven como una motivación, sino como una obligación. Un ejemplo, supongamos que yo todos los años a mis trabajadores les doy la canasta navideña. ¿Para qué les doy la canasta navideña? Como una motivación para que sientan más, este, que sientan, para que haya más lealtad a la empresa, para que haya más, este, más, más, este, para que haya una mejor cultura, una mejor, este, un mejor desempeño, ¿no? Muy bien, como dicen, genera dependencia. Y yo les aplico esa motivación extrínseca de la canasta navideña. Pero un año decido cortar la canasta navideña porque no me alcanzó el presupuesto. ¿Y qué me van a decir los trabajadores? ¿Por qué no nos dan la canasta? Todos los años nos han dado y ahora no nos dan. O de repente no me reclaman, pero ya hay un descontento porque no les di la canasta. Es decir, no se mantuvo mi motivación, sino que, por el contrario, redució la motivación porque les quité esa motivación extrínseca a aquellos que con el tiempo se puede volver una, se puede volver ante el ojo de nuestro equipo una obligación. ¿Ok? Entonces, como les digo, las dos tienen sus pros y tienen sus contras. Pero sí o sí yo tengo que generar motivación en mi trabajo. ¿Y cuál es la, cuál es la, cómo debo procurar que haya esta motivación? Lo que debo procurar es que los trabajadores generen su propia motivación intrínseca. Pero si ellos ya pasa el tiempo y veo que no pueden generar su motivación intrínseca o que la motivación intrínseca que ellos tienen no me cubre las necesidades, ahí puedo agarrar una jeringa e inyectarles motivación extrínseca. Ponerles el impulso para que dirijan a eso, ¿no? Pero la recomendación, si es que ustedes con su equipo van a aplicar estímulos, incentivos o esas cosas para generar motivación extrínsecas, háganlas por periodos de tiempo. No lo hagan como algo permanente. Porque si no cometemos, como dice Janina, si no generamos dependencia. Es decir, esa motivación ya pasa de ser motivación a obligación y por el contrario, el día que yo la quite me va a disminuir motivación. Hagámoslo por periodo de tiempo. Supongamos, bono de puntualidad. Dos meses puedo aplicar el bono de puntualidad y de ahí lo quito. ¿No? Y de ahí, y conservo todavía un poco de motivación y de ahí, después de un tiempo, vuelvo a lanzar otra motivación extrínseca. Para no generar, como dice Janina, dependencia en nuestro equipo de trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo llevamos la motivación con nuestros equipos. ¿Se quedó claro, estimados colegas, lo de la motivación intrínseca y extrínseca? ¿Me pueden confirmar, por favor? A veces son un poquito confusos, ¿ok? Los términos de saber por acá, Rodrigo, nos dicen. La motivación intrínseca pasa primero por factores como el autoconocimiento, satisfacción por el trabajo, perdurable en el tiempo. Las recompensas es bueno mientras estén presentes. Muy bien, Rodrigo, tienes toda la razón en lo que nos dices. Ahora vamos a ver qué factor, vamos a ver, ay, permítanme, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro módulo? Acá está nuestro módulo. Vamos a ver ahora siete técnicas que podemos utilizar para aumentar la motivación, ¿ok? ¿Para qué? Para aumentar esta motivación intrínseca. La motivación extrínseca ya sabemos que la podemos hacer mediante estímulos, mediante recompensas, mediante estímulos o recompensas. Estímulos es cuando quiero generar, la recompensa es cuando ya está presente. Pero la motivación extrínseca la puedo generar por ahí, por un falco de estérmulo. Pero, ¿cómo puedo aumentar la motivación intrínseca en mi equipo de trabajo? Primero, vamos a empezar a ver por, este, para encontrar una pasión, ¿ok? Encontrar la pasión a lo que se está dedicando la persona o mi equipo. Yo sé que es común ver o común pensar de que todos tenemos pasión por lo que trabajamos, porque así es como debería de ser. Que todos los que ejercemos una carrera o algo, debemos tener pasión. Y la mayoría de veces lo es porque amamos lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos. Si soy médico, amo mi trabajo, para eso estudié. Pero también si nosotros analizamos comportamiento organizacional en nuestros equipos, tenemos que entender que hay diferentes realidades. Y que si bien hay muchas personas que aman ejercer su trabajo, que aman su profesión, hay personas que no les gusta. Hay personas que han estudiado una carrera, que la están ejerciendo, pero no les gusta. Y eso es totalmente válido y totalmente real. No tenemos por qué criticar, por qué juzgar. Lamentablemente, hoy en día, hay una presión social muy fuerte sobre nuestros jóvenes. Que ni bien terminan el colegio a una edad de 16, 17 años, que todavía son chiquillos, les exigimos que ya tengan que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Que es, ¿a qué te vas a dedicar el resto de ella? Si nos damos cuenta, es una decisión muy importante porque ya estamos ahí marcando cuál va a ser el futuro de toda tu vida. Pero le estamos dejando esa decisión a personas muy jóvenes que de repente no están preparados. Y a veces se equivocan en elegir la carrera. Y por la presión que les ejercemos, continúan estudiando una carrera que se dan cuenta más adelante que no les gusta. Y actualmente ejercen la carrera, trabajan de esa carrera y viven de esa carrera por cuestión de costumbre, de cotidianidad, pero no les gusta. Y si bien es cierto, nunca es tarde para poder volver a empezar, para poder encontrar nuestra pasión y volver a empezar. Si nos ajustamos a la realidad actual, hay personas que no les apasiona lo que hacen. Lo que hacen, ¿ok? Y tenemos que encontrar qué es lo que sí les apasiona para que esa motivación la podamos dirigir a nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, en la tarde, en una sesión antes de ustedes, comentaba esta experiencia que tuve hace poco. Teníamos una trabajadora, ella era encargada de vender seguros. Vendía como que seguros, personas que de repente enviudaban y tenían el seguro de vida del esposo, de la esposa que falleció. O personas de repente que quieren activar un seguro y ella va, saca las ventas, todo eso. Ella se encargaba de eso. Era una señora de unos 45, 50 años más o menos, en ese rango de edad. Pero era una persona que tenía una actitud un poco frustrada. Y se notaba, se notaba a la vista como que siempre en constante estrés, una carita siempre seria, de seria a molesta, un poco frustrada, un poco cansada, que se notaba que no le gustaba lo que hacía. Se notaba clarísimo de que ella no le apasionaba estar en el rubro de ventas, en el rubro de seguros, de bancas, de finanzas. No le gustaba. Eso se notaba muy claro. Y empezamos a ver esta, y ella era la más antigua del equipo de vendedores. O sea, la más antigua y la mayor del equipo de vendedores. Porque el equipo de vendedores eran jóvenes que venían desde los 23 años hasta los 30, 31. Ella era la mayor de todos y la veían todos como símbolo de autoridad. La veían como que ella era la que tiene más experiencia, la que es mayor, la que tiene más antigüedad en la empresa. La veían como un símbolo de autoridad. Pero ese símbolo de autoridad que teníamos, tenía siempre cierta frustración. Ella era como que el líder de ese equipo de ventas, pero con cierta frustración. De que de repente hasta se le notaba que no quería ser líder. Pero que el equipo la había escogido a ella como líder por cuestión de antigüedad, de edad, de experiencia. ¿Y qué hicimos? Dijimos, algo tenemos que hacer para poder mejorar el liderazgo de ella. Lo que le falta es motivación. Ya sabemos que dicen que ella no le gusta lo que hace, no le gusta lo que se dedica, ¿ok? Y que lo más probable es que esté dedicando a ello por la necesidad. Porque tiene que trabajar, porque lo necesita. Entonces dijimos, hay que buscar una forma de motivarla. Y encontramos, nos pusimos un poquito de stalkers, de encontrar, de revisar ahí sus redes sociales, todo. Y encontramos que ella todas las tardes o todos los fines de semana, hacía obras de teatro. Que tenía un grupo de teatro que presentaban diversas obras, obras culturales. A veces eran obras con un costo mínimo, que a la entrada estaba cinco soles, diez soles. Es decir, la finalidad de ese grupo de teatro definitivamente no era ganar dinero. Era simplemente que tenía pasión. Y veíamos las fotos de los ensayos, las prácticas que tenían, los talleres que hacían con su grupo de teatro. Y la cara era otra. La veíamos sonriendo en las fotos, la veíamos posando, la veíamos disfrazada de caperucita roja, luego de monja. La veíamos disfrazada de esas señoras que van a la ópera con los vestidos apretados, las pelucas blancas. La veíamos así, era otra, que ni siquiera, no la podíamos reconocer. Y dijimos, ok, ella tiene pasión por el teatro. Ella tiene pasión por las tarimas. Eso es lo que a ella le apasiona. No le apasiona vender seguros. Bien, pero ahora, ¿cómo dirigimos esa pasión que hemos encontrado en ella? ¿Cómo la dirigimos a nuestro centro de trabajo? Acá no vamos a poder hacer una obra de teatro o algo porque nada tiene que ver con ventas. Y dijimos, bien, busquemos un poquito más. Si le gusta el teatro es porque le gusta el histrionismo, porque le gusta la exposición, porque tiene la facilidad y la capacidad y la seguridad de poder pararse ante un público y hablar tanto como si fuera ella o como si fuese otra persona, en el caso en el que actúa. Ok, entonces utilicemos eso para nuestro trabajo. Es figura de autoridad acá. Su propio equipo la ha elegido como líder. Y hablamos con ella y le dijimos, mira, queremos hacer un cambio en tu trabajo. Ok, si bien es cierto, tú vas a seguir en tu rubro de la venta de seguros, todo ello, pero queremos que además de ello te conviertas en una especie de coach con tu equipo de trabajo. Que los dirijas, que les enseñes, pero no que les enseñes de una manera técnica o teórica de qué son las ventas, qué son los seguros, no. Sino que el histrionismo que tú tienes, la capacidad de habla, tu facilidad de presencia, se las transmitas al equipo porque eso ayuda para las ventas. Le dijimos, haz uso de los recursos que necesites, del pequeño anfiteatro que tenemos, materiales que requieras, todo, pero capacita a tu equipo como tú mejor lo veas. La idea a ella le encantó. Le encantó porque eso es lo que a ella le apasionaba. A ella le apasionaba pararse ante un público, que un público la observe, que un público admire su trabajo, como a todo artista, que es lo que le gusta, porque ella era una artista neta. ¿Y qué fue lo que esa trabajadora empezó a hacer? Empezó a reunir a los equipos de venta unas dos veces, tres veces por semana, se paraban en el anfiteatro y les hacía ser dinámicas al grupo de actuación. Vamos a imaginar que tú eres una clienta que se quedó viuda y tú vas a venir a abordarla para poder gestionar el seguro de vida. Y ahí que nos dábamos a veces una pasadita, veíamos a las chicas así, actuando de una manera chistosa, graciosa, así como que llorando así, venía el señor, señora, yo le ayudo con los estos. Ella, no, está mal porque se va a poner peor. La manera de abordarla es así. Mi más sentido, pésame, cómo les ayudamos. Y veíamos de que su actitud de ella cambió totalmente, colegas, cambió. Hasta para la venta de los seguros le emocionaba cada vez que tenía que hacer una capacitación porque ella encontró su pasión y estaba haciendo lo que le gustaba dentro de su trabajo. Es decir, a ella no le apasionaba vender seguros, le apasionaba otra cosa, pero esa pasión la trajimos a su centro de trabajo y mejoró no solo su productividad de ella, sino la de todo su equipo de trabajo. Mejoró su liderazgo porque ella pasó de ser la líder que ellos respetaban por ser este, por ser, por tener mayor edad, mayor antigüedad, mayor experiencia. Ahora también la respetaban por las enseñanzas que les compartía, por la dinámica de trabajo, por la motivación que ella les daba. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que nuestro equipo de trabajo, y en especial, porque en el líder, porque muchas veces en los equipos de trabajo, los líderes no los escogemos nosotros. Es el propio equipo de trabajo el que escoge a su líder, sin necesidad de decirle tú eres nuestro líder, sino que la convivencia, el día a día, hace que la visión de ellos se lleve hacia uno de ellos en líder. Y encontramos que le falta motivación, busquemos la forma de que genere su propia motivación. Busquemos eso, aceptar nuevos retos. Lógicamente, ya hemos dicho, el líder no afronta presión, el líder acepta retos. Aumentar las relaciones interpersonales para que haya mayor motivación. Una cosa es ir a tu centro de trabajo, y que hay entre tus compañeros de trabajo, un trato agradable, un trato cordial, un trato bueno. Pero otra muy diferente es que tú vayas y que haya un trato cariñoso, un trato de amigos, donde puedas ir no solo a trabajar, sino también a pasarla bien, a reírte un rato, a disfrutar con tu equipo de trabajo. Eso aumenta notablemente la motivación laboral. Practicar el optimismo, de organizar, planificar. Una persona que sea organizada y planificada, nunca va a tener que lidiar con el estrés de hacer todo a última hora. Y entre menos lidie con el estrés, va a tener mayor motivación para trabajar. Ampliar las habilidades y competencias. Acá quiero hacer un pare sobre ampliar las habilidades y competencias, porque mucho hablamos sobre el sobrecargo de trabajo, o la sobrecarga laboral, o la sobrecarga que le damos a una persona, a un equipo de trabajo. Mucho hablamos de eso, cuando les damos muchas responsabilidades y se abruman. Pero muy poco hablamos sobre la subestimación del trabajo, o la subcarga laboral. Cuando una persona tiene capacidad para hacer algo más, pero siente que la organización no le da la oportunidad, o no confíe en sus habilidades. Y que de repente a algunos de nosotros nos ha pasado. Que de repente la organización nos dice, o nuestro líder, o nuestro equipo de trabajo, o la parte empleadora, nos limita en funciones. Nos dice, tú vas a hacer solamente esto, porque lo de acá es importante. Entonces, como esto es importante, mejor que lo haga otra persona. Eso es la subestimación laboral. Cuando sabemos que somos capaces de dar más, pero no nos dan la oportunidad de hacerlo. Y es importante que ustedes, si ven un trabajador que tiene altas capacidades, altas habilidades, constantemente sumen esas habilidades, esas capacidades, dejen que la persona se desenvuelva, porque eso también le motiva. Así como la sobrecarga laboral puede, puede este, ay, se me fue. Como la sobrecarga laboral puede generar estrés en una persona, la poca carga laboral o la subestimación laboral, puede causar frustración en una persona. Y por último, una para aumentar la motivación, hay que aprender a desconectarnos. Desconectarnos tanto nosotros como del trabajo, como la parte empleadora, desconectar a nuestros trabajadores en los días de descanso. Los días de descanso no es solamente para que te ausentes físicamente de tu trabajo o para que te ausentes físicamente de tu equipo de trabajo. Los días de descanso es para que te ausentes física, emocional y mentalmente de tu trabajo. Porque ustedes no trabajan, perdón, no viven para trabajar. Ustedes trabajan para vivir. ¿Ok? Y es necesario hacer eso, desconectar eso, porque nuestro cerebro necesita descanso. Nuestras emociones, todos necesitamos descansar de los trabajos que se nos asignan a nuestro equipo. El líder necesita descansar. Y tenemos que tener cuidado con eso porque a veces cuando le toca descanso a alguien de una parte de nuestro equipo y estamos trabajando y decimos, uy, nos faltó esta información, nos olvidamos de preguntarle ayer. Ni modo, lo llamaremos. Llamamos, perdón que te interrumpo hoy día, me puedes decir cómo hacer esto o me puedes decir dónde estar esto o por favor necesito que me hagas esto urgente, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. El pedir perdón por interrumpir el día de descanso no subsana nada. Basta una sola llamada, un mensaje que enviemos el día del descanso, le arruinamos la desconexión. Ni siquiera es válido poder decirle, te voy a, hoy día estás descansando, pero te voy a mandar un WhatsApp indicándote todo lo que tienes que hacer mañana porque ya, ¿por qué? Porque estamos, porque estamos irrumpiendo el, la desconexión de esa persona. Y a todos en alguna vez nos ha pasado que es nuestro día de descanso y nos estresa, hasta nos molesta que nos estén escribiendo del trabajo, que el equipo de trabajo nos esté indicando qué hacer, qué no hacer, qué tenemos pendientes. Es nuestro día de descanso, nuestra desconexión. Y a veces agarran y nos llaman, nos llaman, nos llaman y decimos, no, ¿sabes qué? No voy a contestar hoy día porque estoy, estoy con mi familia, estoy pasando un buen rato, no voy a contestar en mi trabajo, no voy a contestar. Pero ya nuestra cabeza está, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me llaman con tanta insistencia? Seguro ha pasado esto, de repente ha sido algo grave, ¿qué habrá sucedido? Bueno, mañana me enteraré, pero ya mi desconexión se arruinó, porque ya estoy pensando en qué habrá pasado ahí. Y la desconexión es necesaria para todos, desde los coach, desde los líderes, desde el equipo de alto rendimiento, desde el equipo convencional, para todos la desconexión es necesaria. Es necesaria porque sin desconexión no hay descanso, y sin descanso no hay, no retomamos energías, y si no retomamos energías no hay buena productividad, y si no hay buena productividad no hay buenos resultados. Todo parte desde el descanso. Y ahora vamos a tocar lo que es la multidisciplinariedad, o los equipos multidisciplinares. ¿Qué quiere decir un equipo multidisciplinar, para no caer tanto en conceptos rebuscados? Multi, varios, diversidad, disciplina, habilidades, competencias. ¿Qué es un equipo multidisciplinar? Cuando junto personas de diferentes disciplinas, de diferentes habilidades, diferentes conocimientos para una misma tarea. Como recuerdan cuando vimos, por ejemplo, el ejemplo del desarrollo de la página web. Ahí juntamos un equipo multidisciplinar, dijimos, ¿no? El psicólogo, el abogado, el programador, y el de diseño gráfico. ¿Van a poder llegar al resultado? Sí, sí van a poder llegar, pero los que más van a trabajar van a ser los de software y los de, perdón, el de programador y el de diseño gráfico. El psicólogo y el abogado por ahí nos van a poder dar un poquito de aporte, nos van a poder dar su punto de vista, sus opiniones, pero específicamente la carga laboral se va a ir, va a ir más sobre los hombros del programador y del diseño gráfico. Es decir, para esa tarea en específico, un equipo multidisciplinar con diferentes disciplinas no me iba a ayudar. Pero cuando vimos, por ejemplo, la explotación de minerales, ¿ok? Cuando vimos este ejemplo de que quiere explotar un minerales. Si junto un grupo de ingenieros metalúrgicos, ¿me van a poder explotar un mineral? No van a poder. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de hacer el análisis, la revisión del mineral, más ellos no van a poder hacer un plan de exploración, como lo hace el ingeniero de minas. No van a poder hacer un estudio de tierra, de suelos, de rocas, como lo hace el geólogo, ¿no? Entonces, para ese caso, ahí sí necesito un equipo multidisciplinar. Varias disciplinas para lograr un objetivo. Ahí sí voy a requerir el equipo multidisciplinar. Pero este equipo multidisciplinar, ya hemos dicho, la sesión pasada lo dijimos, para yo poder escoger mi equipo de trabajo, primero tengo que fijar cuál es mi objetivo. Porque si primero junto mi equipo de trabajo, voy a tener que adaptarme a las disciplinas, competencias, habilidades que ellos tengan, para recién poder establecer el objetivo. Y ese objetivo que voy a establecer, de repente, no es el que va a poder cubrir la necesidad de mi organización. Entonces, primero, establezco el objetivo de acuerdo a mi necesidad. Y cuando tengo mi objetivo, tengo mi objetivo que cubre mi necesidad, recién formo el equipo de trabajo con las disciplinas que necesito. Si necesito un equipo disciplinar, es decir, todos con la misma disciplina, lo armo. Si necesito un equipo multidisciplinar, armo ese equipo multidisciplinar. Como acá dice, el trabajo del equipo multidisciplinar es uno de los criterios exitosos en los proyectos ágiles. Es decir, definitivamente, un equipo multidisciplinar con diferentes puntos de vista, diferentes habilidades, diferentes criterios, van a obtener mejores resultados. Pero estos mejores resultados van a ir de la mano con el objetivo que yo tenga trazado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No porque yo tenga un equipo multidisciplinar, ya estoy asegurando el éxito. Y ya lo hemos visto claramente en el ejemplo de la página web. ¿No? Que pusimos en un, por un lado pusimos al abogado, el psicólogo, el programador y el de diseño gráfico. Y por otro lado pusimos al de publicidad, al de diseño gráfico, al programador y al ingeniero de sistemas. Habían dos equipos, uno multidisciplinar. Creo que por acá lo tenemos nuestro equipo. A ver, a ver. No, en nuestra primera, en nuestra anterior sesión teníamos nuestro equipo. Por acá creo que lo teníamos. A ver, a ver. Acá está. Nuestro equipo. Vamos a pegarlo en esta diapositiva. Vamos a pegarlo acá. Listo. Acá tenemos la clara diferencia entre un equipo disciplinar, en este caso el grupo, perdón, el grupo, este grupo es un equipo multidisciplinar. Y el grupo B es un equipo disciplinar. Es decir, la misma disciplina o similares disciplinas. Ya hemos visto acá de que no, de que así como no dice que el equipo multidisciplinar asegura mayor éxito, mejores funciones, sí lo asegura, pero dependiendo del objetivo que yo me he plasmado. En este caso, mi objetivo era formar o programar o realizar una página web. Pero este equipo multidisciplinar no me estaba asegurando el trabajo. Me estaba asegurando que sí lo iban a lograr. El programador, el diseñador gráfico lo iban a hacer. Pero no me estaba asegurando que todo, que este equipo multidisciplinar va a ser mejor que el equipo disciplinar. Porque en este caso, para este objetivo específico, el equipo más idóneo para que pueda ser la página web es mi equipo disciplinar. Por eso les digo, primero, para poder formar un equipo multidisciplinar, primero necesito establecer mi objetivo. Y de acuerdo a ello, recién puedo unir diferentes perfiles. Los perfiles que necesite mi organización. O mi, o perdón, que necesite mi objetivo. Efectivo, facilitar todos los medios necesarios y monitorizar los esfuerzos del equipo. Más adelante vamos a ver bien esto de los medios necesarios, que es donde hasta el momento nosotros hemos dicho, ¿no? Vamos a formar nuestro equipo de alto rendimiento. Pero si nosotros no somos parte de ese equipo, mejor dicho, si nosotros vamos a ser parte de ese equipo de alto rendimiento, tenemos que entender de que no vamos a ser los líderes. Vamos a ser un integrante más, porque acá todos somos líderes. Pero si yo, de alguna forma, quiero todavía mantener una posición o un estatus sobre ese equipo, es decir, quiero que todavía el equipo me vea a mí como superior o como algo más que ellos, porque es completamente normal. Eso no está mal, porque es mi proyecto, es mi empresa. Si es que es empresa, es mi equipo, es mi trabajo, es mi objetivo. No está mal que yo quiera estar una gradita más arriba que el equipo de alto rendimiento. No está mal. ¿Ok? Pero si yo quiero que eso sea así, yo no voy a poder formar parte de ese equipo. Voy a tener que formar un equipo de alto rendimiento y yo estar como una coach por encima de ellos, mirando, observando y analizando. Y en esta parte de facilitar los medios necesarios y monitorizar los esfuerzos de los equipos, es ahí donde nosotros, que somos externos al equipo de alto rendimiento, pero estamos una gradita más arriba, vamos a poder intervenir. Que lo vamos a ver más adelantito, en un momentito, incluso creo que lo vamos a ver, que en nuestra sesión de hoy día lo vamos a tocar. Permítanme, por favor, voy a dejar de compartir para compartir el siguiente módulo. Módulo 3. Listo. Comp... Ay, no. Perdón, perdón, perdón. Me confundí. Este no es. Yo a ustedes lo manejo por sesión. Tiene una ventana. Sesión, sesión 1, sesión 3. Acá estamos. Listo. Acá estamos. Con nuestros equipos de alto rendimiento. Vamos a ver ahora los equipos. Bueno, ya hemos visto los equipos de alto rendimiento y desde un inicio dejamos claro. En nuestro anterior módulo hemos visto bastante lo que ha sido el liderazgo. Hemos entrado a profundidad el liderazgo, ¿OK? Que todavía acá vamos a seguir viendo un poquito de liderazgo. Pero acá quiero que desde nuestra primera sesión hemos dejado algo claro. Que los recursos humanos, es decir, nuestro equipo de trabajo, las personas con las que vamos a trabajar, no se lideran. Ellos no se les administra. A ellos se les lidera. Lo que se administra es el recurso material. Yo puedo administrar dinero, puedo administrar bienes, productos, inventarios. Puedo administrar eso, pero no puedo administrar personas. Porque no son un producto, no son un material. Son seres humanos. Por lo tanto, a los seres humanos no se les administra. A los seres humanos se les lidera. Primero es que tenemos que tener eso en claro. Pero yo, para poder liderar otros seres humanos, ya hemos dicho que primero me tengo que liderar. Y para un equipo convencional, yo puedo ser líder, ¿OK? Puedo ser líder. Puedo saber cómo dirigir ese equipo de trabajo. Pero para un equipo de alto rendimiento, ser líder no me basta. Es decir, hasta el momento hemos hablado de la importancia de ser líder. Pero ahora vamos a hablar de un paso más del liderazgo que yo necesito para poder integrar o gestionar un equipo de alto rendimiento. Y es que yo no tengo que ser solamente líder. Tengo que tener un metaliderazgo. Tengo que ser una metalider. ¿Qué es el metaliderazgo? Es primero autoliderarme para después liderar a alguien más. Es decir, el liderazgo se queda atrás porque ahora tenemos que desarrollar nuestro metaliderazgo. ¿Recuerdan qué dijimos? No todos hemos nacido con la facilidad de ser líderes. Sí. Pero tenemos que desarrollar nuestra habilidad de ser líderes. Claro que sí. Tenemos que desarrollarla. Pero muy aparte de que ya cuando ya hayamos desarrollado nuestras habilidades para ser líder, nuestras habilidades sobre cómo gestionar un equipo, cómo tener mayor facilidad de palabra, cómo tomar las mejores decisiones, ahora se nos viene una grana más, un escalón más a subir que es ser metalider. El metalider va dirigido al autoliderazgo. ¿Y qué es el autoliderazgo? Todo eso ya lo sabemos. Liderarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido tenemos que liderarnos a nosotros mismos? Tenemos que liderarnos desde nuestra autoconciencia, nuestra gestión de emociones, nuestro manejo de conflictos. ¿Ok? Y dentro de la inteligencia emocional tenemos estos tres tipos de liderazgo. ¿Ok? Es decir, la autoconciencia, la gestión de emociones y el manejo de conflictos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso para autoliderarme? La autoconciencia. Tenemos que conocernos cada uno de nosotros como lo que somos. Tenemos que aprender a conocernos. Es decir, saber de qué pie cogeamos, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. ¿Ok? Perdón, ahí estaba hablando con el micro apagado, perdón. Él les decía que hay que conocernos, hay que saber de qué pie cogeamos, cuáles son nuestras habilidades y nuestros defectos. Y es que a veces es un poco complicado decir cuáles son nuestros defectos o nuestras habilidades o reconocernos a nosotros mismos, pero tengo que conocerme para qué, para poder manejar eso con mi equipo de trabajo. Cuando yo tengo autoconciencia, me conozco y reconozco mis defectos, empiezo con la gestión de emociones. Es decir, empezar a gestionar mis emociones que no perjudiquen a mi equipo de trabajo. Vamos a cambiar el color un poquito porque no se ve bien. Ya está. Que no perjudique a mi equipo de trabajo. Por ejemplo, supongamos, yo soy una persona muy, este, yo soy una persona que se frustra rápido, supongamos. Que ante cualquier problema, o no ante cualquier problema, de repente cuando ya estoy muy abrumada de problemas, cuando ya hay mucho estrés, cuando ya hay varias situaciones, me estreso y me frustro. Y necesito tomar un tiempo a solas. Ok, necesito descansar un rato, tomar un tiempo a solas. Y supongamos que hoy día, bueno, no supongamos, hoy día yo tengo una sesión con ustedes, tengo una responsabilidad con ustedes. Pero he tenido un día terrible, he tenido un día pésimo desde la mañana. He salido, me han chocado el carro, he regresado, he peleado con mi esposo, mis hijos me contestan mal, este, encima he sacado mis cuentas y no me va a alcanzar el dinero este mes, y estoy terriblemente estresada, molesta. No, y tengo que dar una clase con ustedes, pero yo necesito mi tiempo a solas. Y ustedes se conectan, acá todos los colegas estamos conectados para poder hacer la clase, y yo les digo a ustedes. Estimados colegas, buenas noches. Discúlpenme, pero de verdad que hoy día he tenido un día terrible, estoy abrumada, estoy frustrada. Entonces, este, el día de hoy, por favor, para la sesión no cuenten conmigo. Discúlpenme, pero no puedo darlas. Ya nos vemos el martes, continuamos con la sesión. Y me voy. Ustedes, que son mi equipo de trabajo, ¿qué pensarían? ¿O cómo tomarían esta actitud mía que yo estoy haciendo, que yo estoy tomando con ustedes? A ver, los leo. ¿Qué pensarían? ¿Qué, cómo, qué, qué? ¿Cuál sería su opinión de ustedes si yo ahorita agarro y les digo eso? Estimados colegas, discúlpenme, pero estoy frustrada, estoy molesta, y necesito estar un ratito sola, así que la clase de hoy día no la puedo dar. Discúlpenme, pero nos vemos el martes y me desconecto, me voy. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? ¿Qué pensarían? A ver, los leo, colega, los leo. ¿Qué pensarían? O si quieren participar, podemos prender el micro. ¿Qué pensarían? A ver. Por ahí nos dice, anda desorientada. Aquí, perdón, nos dice acá que no sabe controlar sus emociones, falta de autorregulación, que tiene un problema grande y necesita solucionarlo. El líder debe saber manejar sus emociones por ahí. No sería correcto que yo haga eso con ustedes. No, no sería correcto. O si no es así, díganme y nos vamos. No, mentira, colegas. No sería correcto. ¿Por qué? Como lo dice Rosemary, si yo quiero asumir esta responsabilidad, en este caso, de poder gestionar este curso con ustedes, tengo que gestionar mis emociones, tengo que gestionarlas. Tengo que gestionarlas. Sus micrófonos, por favor, están irrumpiendo. A ver, señores, si no van a participar por el chat, por gusto estamos acá, pues entonces ya, 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 ¿no ponemos cero o trabajamos? Porque estuve de malas. O de repente a la siguiente sesión estoy sensible, estoy triste. Y ahora les digo, buenos días, colegas, vamos a empezar con la sesión. Disculpen, perdón, colegas, empecemos. Este, vamos a empezar a hablar sobre el liderazgo. ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? Bueno, colegas, sigamos entonces. O sea, ¿qué tipo de, qué tipo de curso podríamos llevar si nos vamos a adaptar a las emociones que yo tenga? No puedo hacer eso. Y si yo asumo la responsabilidad y pretendo gestionar, en este ejemplo que estamos usando, ese curso con ustedes, tendré que gestionar mis emociones, tendré que gestionarlas, tendré que primero autoconocerme, saber, ok, yo soy muy tendiente a la frustración. Es mi forma de ser, lamentablemente. Pues me voy a corregir, voy a tratar de gestionar, voy a tratar de llevar de repente algún tipo de psicoterapia o algo que no está mal. Ojo, llevar una terapia psicológica, psicoterapia, es muy sano. Y es lo que creo que con todo lo que hemos pasado, hoy en día, una pandemia, crisis económica, al menos acá en Perú, que cada, creo que cada año cambiamos de presidente, creo que lo más sano que podemos hacer todos es llevar una terapia psicológica, psicoterapia. Pero digo, ¿no? Aprender a gestionar mis emociones. ¿Para qué? Para que mi equipo de trabajo pueda trabajar bien. Igual nosotros, cuando trabajemos con nuestros equipos, cuando seamos líderes, si tenemos un mal día, no significa que nuestro equipo siempre va a estar comprensivo con nosotros. Tenemos que aprender a gestionar las emociones que manejemos. ¿Ok? Y cuando yo pueda gestionar mis emociones, cuando yo como líder y como parte de este equipo de alto rendimiento pueda gestionar mis emociones, ahí recién voy a poder manejar conflictos. Y manejar conflictos de una forma asertiva. ¿Se dan cuenta? Es uno después de otro, después de otro. Es como una escalerita que tengo que cumplir los tres. Para manejar conflictos, tengo que tener también mucha inteligencia emocional. Y yo sé que alguna vez a todos nos ha pasado que nos ha ganado el carácter, nos ha ganado el enojo, ¿no? Que alguna vez hemos discutido con alguien y hemos escuchado de repente, tanta barbaridad que también le hemos respondido boca a boca. Nos hemos peleado boca a boca. Eso no es inteligencia emocional. Pero también somos seres humanos, no somos seres de luz. No somos un ser inmaculado, perfecto, de perfección, que va a ser todo amor y paz. Somos seres humanos que tenemos emociones y a veces nos ganan. Pero para manejar conflictos también tenemos que tener bastante, como ustedes lo dicen, inteligencia emocional. Desde nuestros centros de trabajo. ¿Quién no ha tenido algún conflicto en su centro de trabajo? ¿Quién no ha tenido un conflicto con alguien? Pero hay que saber gestionarlo. Y para saber gestionarlo, primero me conozco, identifico cuáles son mis debilidades, cuáles son mis defectos. En otras palabras, para la autoconciencia me hago un análisis foda. Establezco mis oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Me hago un análisis foda. Y ahí con mis debilidades aprendo a gestionar cómo manejo esas emociones. Y cuando yo tenga manejo, control de mis emociones, ante cualquier problema que se pueda venir, voy a saber resolverlo con inteligencia. Voy a saber abordarlo. Por ahí nos dice, pero somos seres humanos y estas emociones son de momento, por una situación somos expresivos. ¿Cómo ser diferentes? Ya la psicoterapia, ya cuando te das cuenta que no puedes controlar que somos impulsivos. Claro que sí, como dice Dilcia, que les dije hace un momento, somos seres humanos, no somos un ser inmaculado, de luz, de perfección, que todo vamos a decir, yo tengo la razón, yo controlo todo. Por supuesto que hay situaciones que a veces nos sacan de quicio. Una de ellas, por ejemplo, el tráfico. Por ejemplo, cuando estamos en el tráfico, es renegamos. O vemos que hay carros imprudentes o algo, decimos, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué te pasa? Maneja bien, métete bien, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Si fuéramos seres de luz, seres iluminados, diríamos, por favor, manejemos bien, esto no me afecta, esto no me afecta, esto no tiene nada que ver conmigo, pero somos seres humanos que se nos va de las manos a veces las emociones, porque es así, no somos perfectos, ¿no? Lo importante, muy bien, como nos dice Romeri, lo importante es que las emociones no nos dominen, ¿ok? Nos pueden ganar a veces, sí, a veces el carácter nos puede ganar, lo importante es que no nos dominen, nosotros tenemos que dominar, porque somos nosotros, somos nosotros mismos y no es una pelea de yo contra yo, no es una pelea de mis defectos contra mí, no, para poder abordar mejor nuestros defectos, que es lo primero que tenemos que hacer, aceptarlos y abrazarlos. Es una recomendación que yo les puedo dar, como psicoterapeuta que también soy, les puedo recomendar a nuestros defectos, no luchemos contra ellos porque no son nuestros enemigos, nada que sea parte de nosotros es nuestro enemigo, simplemente a nuestros defectos hay que agarrar, hay que abrazarlos, hay que aceptarlos, hay que corregirlos, y nada más, solamente eso, no peleemos, no digamos, soy impulsivo, no voy a ser impulsivo, no voy a ser impulsivo porque eso es peor, un claro ejemplo, por ejemplo, es el del adicto, el que tiene adicción a las drogas y que agarra y dice, yo no necesito ayuda porque yo puedo solo, no, las drogas son malas, las drogas son malas, yo no me drogo, yo no me drogo, pero en algún momento recae, y recae aún peor de lo que empezó, ¿por qué? porque no lo abordó, no lo solucionó, lo que hizo fue pelear contra ello, pero no lo abordó, no lo solucionó, para poder solucionar nuestros conflictos, tenemos que abordarlos, abrazarlos, aceptarlos y arreglarlos, no pelear contra ellos, porque cuando peleamos contra nosotros mismos, estamos en una guerra en la que no importa cuál pierda, nosotros vamos a perder, es una guerra de yo contra yo, si yo gano, pierde mi otro yo, y si mi otro yo gana, pierde mi yo, al final yo voy a terminar perdiendo, sí o sí, entonces no peleemos contra nosotros mismos, por el contrario, abordemos, abracemos, aceptemos y corrijamos, trabajemos juntos, es un pequeñito consejo que les puedo dar, estimados colegas, entonces como les decía, para ser parte de un equipo de alto rendimiento, para poder ser alto rendimiento, ya no nos basta solo con ser líderes, ahora tenemos que ser meta líderes, es decir, tenemos que llegar al meta liderazgo, se nos pone la valla un poquitito más altas, y ahora aquí les voy a pedir suma atención queridos colegas, porque esta es una parte fundamental, para el inicio del armado de nuestros equipos de alto rendimiento, desde aquí vamos a entender cómo armamos nuestros equipos de alto rendimiento, como ven no hay casi nada de texto acá, porque todo es muy explicativo, y por eso les pido que prestemos a los gráficos, y en especial a mi cursor, suma atención, ¿ok? Empezamos, ¿cómo es la integración de este equipo? ¿cómo es la formación de este equipo de alto rendimiento? Empezamos primero por el individuo, ¿ok? El individuo de por sí solo es una sola persona, es un individuo. Cuando yo junto dos o más personas, ellos son ahora un grupo de personas, un grupo de trabajadores, un grupo de colaboradores, un grupo de alumnos, un grupo de estudiantes, lo que nosotros querramos manejar, pero son un grupo de personas. Empezamos por uno, y ahora son un grupo de personas. Yo, para este grupo de personas, convertirlos en un equipo de trabajo, lo que tengo que hacer es establecerles la meta, establecerles un objetivo, que en este caso lo representamos con las banderitas de la meta. Les tengo que establecer el objetivo. Listo. Pero este objetivo no solamente basta con que yo lo establezca, sino que la visión de este grupo de personas, la voy a dirigir a este objetivo. ¿Ok? Y cuando su visión de este grupo de personas está dirigida a la meta y al objetivo, se convierten en un equipo de trabajo. Es decir, este grupo de personas ya tiene una visión en la meta y van a trabajar para llegar a ella. Por lo tanto, pasaron de ser un grupo a un equipo de trabajo. ¿Cómo me aseguro que este equipo de trabajo tiene clara cuál es la misión? Cuando me responde la pregunta, ¿Para qué estoy acá? Y recuerdan que en la primera sesión les dije, ¿Ok? Ah, perfecto, Yanina. Voy a ampliar el PTT. Perfecto. Permítanme un momentito, por favor. Ya está. Ahora sí. Y recuerdan que en la primera sesión les dije, ¿Para qué estamos acá? Les pregunté el ¿Para qué? Entonces, este, recuerdan que les dije, ¿No? Cuando les pregunté, ¿Para qué, por ejemplo? ¿Para qué están ustedes en su trabajo? Algunos respondieron por ahí, ¿Para qué serve profesionalmente? ¿Para, este, Tener mayor estabilidad? ¿Para cubrir alguna deuda? ¿Para dar una mejor vida a mi familia? Y les dije, Ese no es el ¿Para qué? ¿Para qué estás tú ahí? Y lo aclaramos. ¿Recuerdan? Dijimos, El médico, ¿Para qué trabaja en el hospital? Para salvar vidas. Yo no contrato a un médico para que se compre su casa, para que se compre su carro, para que crezca profesionalmente. Yo no contrato al médico para eso. Yo lo contrato para salvar vidas. ¿Para qué contrato al policía? ¿O para qué contratamos a la policía? Para que ellos puedan, este, crecer profesionalmente, para que puedan tener mayor estabilidad. No, los contrato para brindar seguridad. Igual a ustedes, ¿no? Les dije, Respóndanse el ¿Para qué están en su puesto de trabajo? ¿El ¿Para qué están estudiando? ¿El ¿Para qué están de repente en este equipo? ¿Para qué? Para el objetivo que se les ha plasmado. Para eso estamos en el equipo de trabajo. ¿Ok? Habíamos aclarado eso. Entonces, cuando mi equipo me puede responder adecuadamente el ¿Para qué está ahí? Significa que su visión está bien puesta en la meta. Y por lo tanto, pasaron de ser un equipo de trabajo a un, perdón, pasaron de ser un grupo de personas a un equipo de trabajo. Ahora, para que este equipo de trabajo pueda empezar a convertirse en un equipo de alto rendimiento, necesito que haya acá el paso número 2. Acá está mi cursor. Cohesión. ¿Qué es la cohesión? Corazoncitos. Por eso les ponemos acá. Cohesión es unión, es integración, es acercamiento mutuo. Es decir, es estar muy juntos. Por eso les hemos puesto corazoncitos. Cuando mi equipo de trabajo, si yo quiero que sea de alto rendimiento, tiene que haber cohesión, tiene que haber unión estrecha entre ellos. Y después, y esa cohesión, ¿qué es lo que me va a generar? Un paso número 3, que haya conexión en este equipo de trabajo. La cohesión es que estén unidos. La conexión es que estén, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está. La conexión es que entre ellos haya incluso una comunicación no verbal, que haya alto entendimiento, que haya alto entendimiento, alta comunicación, alta comprensión entre ellos. Es decir, que mi equipo de trabajo de alto rendimiento esté unido y se conecten entre ellos. Después, que haya lo que es sinergia, ¿ok? ¿Qué es la sinergia laboral? Cuando yo te complemento. Por eso acá tenemos, ¿no? Que el cuadrito azul complementa al cuadrito naranja. Cuando nos compenetramos, cuando yo te complemento. Cuando tu trabajo complementa el mío. Cuando mi trabajo no es más importante que el tuyo, ni el tuyo el mío. Pero los dos son importantes. Y aunque sean diferentes, nos complementamos. Ahí entró el ejemplo de la explotación de minerales, ¿no? Donde el metalúrgico, el geólogo y el de minas hacen trabajos diferentes. Pero si el geólogo no trabaja, no se logra el objetivo. Si el metalúrgico no trabaja, no se logra el objetivo. Si el de minas no trabaja, no se logra el objetivo. Los tres tienen trabajos diferentes. Cada uno en su disciplina. Por eso son multidisciplinares. Pero los tres tienen el mismo objetivo. Y si uno falla, si uno deja de hacerlo, el objetivo se viene abajo. Es por eso que está la sinergia. Y esta sinergia genera compromiso. El compromiso de que como tu trabajo depende del mío, no te voy a fallar, ni tú me vas a fallar. En el equipo no nos vamos a fallar porque estamos comprometidos a llegar a esta meta. Estamos comprometidos a llegar a esta meta. ¿Ok? Y ni tú ni yo vamos a fallar porque si uno falla, nos falla la sinergia. Y si no tenemos sinergia, significa que no hay conexión entre nosotros. Si no tenemos conexión, significa que tampoco nunca hubo cohesión. Por lo tanto, ¿podemos ser un equipo de trabajo que entiende la meta? Sí. Pero si no tenemos cohesión, conexión, sinergia y compromiso, no somos un equipo de alto rendimiento. No lo somos. ¿Ok? Por eso les digo. Ahora, por eso les digo, no es que el equipo convencional o el equipo de trabajo sea algo diferente al equipo de alto rendimiento. Sino que el equipo de trabajo es parte del proceso. Eso es una, es un, es parte del proceso para llegar al equipo de alto rendimiento. Y si ustedes, queridos colegas, quieren formar un equipo de alto rendimiento, primero tienen que empezar a formar por un equipo convencional. No van a poder formar de frente, de golpe, un equipo de alto rendimiento. Primero tienen que empezar por un equipo convencional. Y ya sabemos cómo formo el equipo convencional. Cuando les pongo la meta, su visión, las dirijo a la meta y a mis trabajadores o a mi equipo o a mis integrantes les queda claro el para qué están ahí. A veces no es fácil entender el para qué. Y ojo, ojo, ojo acá, ojito. Para que ellos entiendan el para qué, tiene que ser algo que ellos solos les nazca la respuesta. Porque si yo voy con mi equipo de trabajo y les pregunto para qué están acá, y ellos me dicen sus metas personales, y yo les digo, no, ustedes están acá para el objetivo de la organización, listo, a ellos les va a quedar claro para qué están acá, pero no estoy asegurando que la visión de ellos esté ahí. Lo que yo tengo que hacer para que ellos entiendan el para qué, es motivarlos, enamorarlos del proyecto para que cuando ellos me respondan la respuesta correcta, que es para llegar al objetivo, no nazca una respuesta que yo les he dado antes para que ellos me respondan lo mismo, sino que ellos mismos digan la respuesta correcta porque lo entendieron, porque les nació, porque entendieron el objetivo, porque saben, porque entendieron la importancia de para qué están ahí. Como les repito, si yo voy ahorita y les digo a mi equipo de trabajo, ustedes están para el objetivo, listo, ellos van a decir, ah, ya, esa es la respuesta que quiero escuchar. Y cuando les vuelvo a preguntar, ¿para qué están acá? Me van a repetir este, como hormiguitas todos, para el objetivo. Y esa no es mi finalidad. Mi finalidad es que ese para qué, la respuesta correcta, el para qué, nazca de ellos mismos, que ellos mismos lo entiendan. Esa es mi finalidad. Ese es mi motivo por el que yo lucho el para qué. ¿Y cómo logro ese para qué? Motivándolos, haciéndolos sentir parte del proceso, haciendo sentir que ellos son importantes e indispensables en este proyecto. Y yo sé que ahorita podemos pensar, pero nadie es indispensable en una organización, en un equipo. Sí es cierto, nadie es indispensable, pero tenemos que hacer sentir que son indispensables para que haya mayor compromiso, mayor enamoramiento con el objetivo y tengan más motivación para llegar a ellos. Porque si yo a mis trabajadores les empiezo a decir, como muchas empresas lo hacen, como muchos, entre comillas, líderes lo hacen, que les dicen, aquí o trabajan bien o se van porque nadie es indispensable. Aquí todos somos reemplazables, hasta yo soy reemplazable. Que seguramente, estoy segura que lo han escuchado alguna vez. Eso, en vez de motivar, en vez de enamorar del proyecto, hace ver para qué me esfuerzo si en algún momento me van a reemplazar. ¿Para qué pongo todo de mi parte y soy completamente reemplazable? Eso va a ocasionar, pero tenemos que hacer sentir eso al equipo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de equipos de alto rendimiento. En nuestra primera sesión tocamos empresas que tenían equipos de alto rendimiento y que podíamos ver reflejados que existían entre esas empresas un equipo de alto rendimiento por los resultados trascendentales. Pero ahora vamos a ver de la mano equipos que son de alto rendimiento que los podemos ver en nuestro día a día, cotidianamente. Acá tenemos, por ejemplo, la selección de fútbol de Argentina. Los amantes del fútbol me van a disculpar si de repente no es la selección actual, si no son los jugadores actuales. No se ve la imagen, mire. ¿No se puede ver? No, sigue en la misma de roles de equipos de alto rendimiento e integración. No se puede ver. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir si no. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a compartir. Vamos a... Ay, no sé qué hice. ¿Ahí se puede visualizar mejor? ¿Se visualiza el equipo de Argentina? Ya está. Como les decía a los expertos de fútbol, perdón si no les he puesto de repente la selección actual, o si sí son, perdón, espero que sí sean. Pero bueno, yo les pregunto, primero, ¿ustedes creen que esta selección de fútbol de Argentina sea un equipo de alto rendimiento, sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver. A ver, los leo, leo, leo sus respuestas por acá. A ver, por ahí nos pone Yanina que sí, los demás, vamos. Los demás o nos quedamos hasta las 12 de la noche haciendo el curso. Yo no tengo ningún problema. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a analizar si son un equipo de alto rendimiento y ustedes me van a responder. El equipo de alto rendimiento, el equipo, la selección de Argentina. ¿Para qué están los seleccionados de la selección? ¿Para qué? A ver, respóndame ustedes. ¿Para qué está esta selección de Argentina? ¿Cuál es su objetivo? Para lograr el objetivo de la selección. ¿Y cuál es el objetivo? A ver. Llegar al campeonato. Muy bien, ganar el partido, clasificar al mundial, depende, ¿no? Cada objetivo que ellos tienen. Ahorita su objetivo debe estar en la Copa América o en las eliminatorias para el mundial. Pero ellos están ahí para su objetivo. Entonces, ellos entienden su objetivo, lo entienden bien. Bien, en el equipo de la selección de Argentina, ¿hay cohesión entre ellos? ¿Hay unión? ¿Hay estrechez? ¿Hay este acercamiento? ¿Sí o no en la selección de Argentina? ¿Tienen unión? ¿Tienen acercamiento? Sí, por acá nos dicen. Bien, ya vamos dos de cinco. Vamos a ver si completan la... Si llegan a completar los cinco pasos para ver si son de alto rendimiento. ¿Tiene conexión el equipo de la selección de Argentina? ¿Tienen conexión entre ellos? Sí, porque se concentran para practicarnos. Dicen, los demás, ¿hay conexión entre ellos? Claro que hay conexión. Ellos tienen un lenguaje no verbal incluso. O acaso ustedes han visto que están jugando y de pronto Messi está cerca ya del arco, está acercándose y está a punto de patear la pelota y dice, ¡Alto! ¡Paren! ¡Paren un ratito! Este, Di María, por ejemplo, ¿te la voy a pasar a ti o vas a dejar que yo meta el gol? Este, tú, otro compañero, ¿cómo vamos a hacer? Este, ¿te la paso, me la pasas o qué hacemos? Porque yo pienso, yo pienso votarla por la izquierda, pero tú me la puedes recibir por la izquierda, ¿acaso vemos eso? No, ya vemos que cada uno ya sabe, ya simplemente desde sus gestos, la forma como se mueven, las señas que se puedan hacer con la mirada, con la simple mirada, ellos ya saben qué jugada va a ser, ya saben hacia dónde va a votar la pelota, ya saben a quién le está pidiendo la pelota, o a quién le está pidiendo que le recepcione la pelota, sin hablar, solo mirándose. A veces ni se miran la cara, solo se miran por atrás y ya saben qué jugada va a ser. Hay conexión, hay una conexión grande. ¿Hay sinergia en el equipo de la selección de Argentina? ¿Hay sinergia? Es decir, ¿el trabajo de uno depende del otro en la selección de Argentina? ¿O solo depende de Messi? Solo de él nomás depende. No, muy bien, depende de todos, ¿no? ¿De qué me sirve a mí tener a Messi si no tengo los demás jugadores? O como dijimos la sesión pasada, ¿no? ¿De qué me sirve a mí tener a Messi si no tengo un arquero que defienda los goles? ¿O de qué me sirve a mí tener un arquero si no tengo un jugador que meta los goles? Entonces, dependen unos del otro. Y por último, ¿esta selección ha demostrado compromiso? ¿Ha demostrado esta selección compromiso? Claro que han demostrado compromiso. Pasaron las cinco etapas, por lo tanto, la selección de Argentina o cualquier selección de fútbol, dependiendo de sus resultados, son un equipo de alto rendimiento. Y en este equipo de alto rendimiento, ¿qué es lo que tienen? Tienen un coach, tienen un DT, tienen un entrenador que está fuera de la cancha. El entrenador, su DT, trabaja con ellos, está con ellos, les enseña, les da coaching, los motiva, pero a la hora del trabajo, a la hora del partido, no está con ellos adentro de la cancha. O cuando ha jugado Perú, ¿acaso han visto que Garek en algún momento se ha metido y ha dicho, permiso, permiso, yo voy a patear la pelota porque yo también soy parte de este equipo, entonces yo voy a meter los goles, yo también voy a hacer eso? No. El DT, el entrenador, está afuera de la cancha. Es parte importante de este equipo, es importante en el equipo, pero a la hora de la acción, él no está adentro. A la hora de la acción, todo depende, todo depende de estos 11 jugadores. Y en ese caso, queridos colegas, ustedes van a ser los DT, ustedes van a ser los entrenadores de su equipo de alto rendimiento. Ustedes van a ser los que desde afuera van a estar motivando, vigilando, haciendo coaching, asesorando, mentorizando, van a estar desde afuera, pero a la hora de la cancha, a la hora del partido, van a estar desde afuera dándolo todo, pero no van a poder intervenir, no van a poder entrar, no van a poder estar ahí. Por eso les dije, hay que pensar bien si estamos listos para un equipo de alto rendimiento. Pero como ven, acá tenemos un equipo de alto rendimiento. Nos vamos con otro ejemplo para que si es que no quedó del todo claro con la selección de fútbol, vamos con otro ejemplo que es todavía más cercana a nosotros. La selección de fútbol la sentimos cercana, pero dentro de todo un poquito distante. Pero ahora vamos a ver este ejemplo de los bomberos voluntarios, que eso sí los sentimos más cercanos, incluso muchos de nosotros hemos sido auxiliados por ellos. Los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios, ¿para qué están ahí? ¿Para qué está el bombero voluntario ahí? A ver, los leo. ¿Para qué está ese equipo de bomberos voluntarios? Los leo, los leo. Los leo. Para salvar vidas, para rescatar, para prestar ayuda. Muy bien, básicamente para eso, ¿no? Para salvar vidas. ¿Hay cohesión entre ellos? Es decir, ¿hay unión, hay estrechez, hay cercanía entre la compañía de bomberos? Claro que lo hay, ¿no? Siempre como cualquier equipo, de repente por ahí una rencilla o algo, pero hay una unión entre ellos, hay una estrechez muy grande. Incluso la compañía de bomberos tiene un lema muy bonito, que es, llegamos todos y nos vamos todos, ninguno se queda atrás. Sobre todo cuando hay incendios o algo. Como ya han visto, ¿no? Cuando fallece un bombero en plena acción o haciendo algún rescate, ellos se conmueven mucho, lo sienten mucho. Y no solamente los bomberos de su compañía, los bomberos a nivel nacional, lo sienten, se conmueven, porque hay una cohesión fuerte entre todos ellos. ¿Hay una conexión entre ellos? O sea, claro que tiene que haber conexión, porque son personas que están poniendo en riesgo su vida para salvar a los demás. ¿Y qué es lo único que a ellos les garantiza? Que su vida va a estar protegida, va a estar segura, que no va a estar solo, que va a estar con sus compañeros de trabajo. Un bombero que se mete a un incendio, a donde hay fuego, donde hay humo, un bombero que se mete a un incendio, se mete con la seguridad de que sabe que si en algún momento su equipo detecta que está en riesgo, no lo van a dejar solo, van a entrar por él, van a cuidar, van a velar de él. Hay esa conexión. Y por lo tanto, ¿hay sinergia entre el equipo de bomberos? Muy bien. ¿Hay sinergia? Claro que sí. El trabajo de uno depende de otro. No es decir, no es que ellos agarran y llegan de improvisados, llegan a ver este, hay un incendio, a ver, ¿qué hacemos? Hagamos este, fumen chú, a ver quién entra, quién se queda afuera. No, ellos saben de que está el que va a entrar al incendio, está el que va a sostener las mangueras, está el que va a atender heridos, está el que va a manejar la maquinaria. Ellos ya están bien organizados y saben de que de nada sirve que uno entra al lugar con fuego si no hay uno afuera con la manguera tratando de apagarlo. De nada sirve que esté el del incendio y la manguera si no hay uno que esté atendiendo a los heridos que el otro rescate. De nada sirve que todos ellos hagan su trabajo si no hay quien manipule las máquinas. Tienen sinergia. Y demás, está preguntado, si tienen compromiso. Personas, hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores que trabajan sin un sueldo, sin nada a cambio. Solo por amor a lo que hacen. De más, está preguntar si hay compromiso. Por supuesto que hay compromiso en la compañía de bomberos. Así que podemos llegar a la conclusión de que el equipo, la compañía de bomberos son un equipo de alto rendimiento. Sin lugar a dudas. Les ponemos el check de equipos de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, queridos colegas, ya nos está faltando poquito de esta sesión. Vamos a quedarnos hasta acá porque lo que se nos viene después de las circunstancias de la empresa, que también vamos a seguir utilizando ejemplos de fútbol. Vamos a utilizar más adelante ejemplos sobre cuando su carro se malogre, ejemplos de las carreteras y cuando están enfermos. Vamos a seguir usando ejemplos, pero eso lo vamos a continuar el día martes. Entonces, por el día de hoy, estimados colegas, es todo lo que vamos a trabajar. Que la verdad es que hemos trabajado bastante hoy día. Hemos tocado temas bastante importantes. Hemos, este, ahora ya sabemos cómo identificar equipos de alto rendimiento. Si quieren identificar equipos de alto rendimiento, vayan, los invito a que vayan a cualquier lado donde vean equipos de trabajo, donde vean que hay algún equipo de trabajo y ustedes mismos analicen si son o no son equipos de alto rendimiento, respondiendo si entienden el para qué. Si hay cohesión, si hay conexión, si hay sinergia y hay compromiso, ustedes van a poder determinar si son o no son equipos de alto rendimiento. Muy agradecido, estimados colegas, con ustedes por la sesión del día de hoy. Una sesión muy bonita, muy práctica siempre. Me encanta cuando ustedes participan porque es una clase más dinámica. Me encanta escucharlos, me encanta leerlos. Esperamos que podamos seguir así. Y ya estamos a la mitad de nuestro curso. Ya nos falta la otra mitad que se va a pasar volando. Entonces, conmigo es hasta el día martes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un bonito fin de semana y no se excedan con la celebración el día de hoy, ¿ok? Cuídense todos. Igualmente para usted, mis caras, un buen fin de semana.